Mirá lo que pasó después, mirá tú lo que vinieron después. No, pero para eso fuera de broma, tampoco a mí me gusta que digan de mis colegas, de Jimena Barón, de Moragodoy, que fue pobre ahí, bailó, hizo todo. Jimena Barón, ¿qué tiene que ver acá? Son todas tus colegas. Ah, porque yo te iba a... Compañeras del medio artístico. Pero acabás de decir que preferías a los actores españoles porque Kevin compone el personaje. No dije que los prefería, no. No dije eso. Yo no estoy entendiendo nada de lo que dice Belén. No, yo tampoco. ¿Pero qué pasó con tu colega Jimena Barón? Bueno, a mí no me gusta que alguien de ahí, de la casa de papel, dijo como que se la folló. ¿A quién? ¿Dijo eso? Claro. No, no, no me había enterado. Es que estuvo la semana... Yo soy re despistada. Ustedes se dieron cuenta lo que es la palabra, ¿no? Le había olvidado como era Belén. Pero se puede decir. El español. Se puede decir esta hora. Se la folló, el español. Tócalo. Sí, pero me parece que es hombre. Sacan los piojos de follar. Y además que viene acá, lo atienden como un rey. Le damos todo. ¿Pero quién? ¿Berlín? Bueno, por ahí lo atendió como un rey. Bueno, pero después boconean de una mujer. Me parece un poco más agujero. Pero si Berlín no le da las minas. Perdón. ¿O no? Pero eso es independientemente de la nacionalidad. Me parece que hay tipos de hombres que son bocones y otros que no. No importa. Pero después dicen, ay, no, me pone... No sé, porque también me mostraban un montón de noticias y cosas. Yo entiendo algo. ¿Para? ¿Para quién te muestra todo eso? ¿De qué hablas? No sé de lo que habla. No sé de lo que habla. ¿Quién te mostraba? Por eso te digo, de que ponele Jimena Aarón, ponele que le gustó o no sé qué. Mora. Pero eso lo ha comprobado. ¿Pero qué tiene que ver Jimena y Mora con tu historia con Arturito? No entiendo dónde vas. No me gusta que vos con él le des chica que no sabe. Ah, vos tenés miedo que ahora vos vayas al cuarto de hotel de Boca, le des y que mañana lo cuentas. No, no tengo miedo de nada porque yo hago lo que quiero, soy soltera y si me gusta ya voy a pedir. Pero sos grande y adulta. Jimena también es grande y adulta. Pero si un tipo se enoja. Pero Jimena también es grande y soltera. ¿Pero vos decís que lo rechazaste? No, yo digo que está mal, que además que nosotros somos un país muy anfitrión, que además que lo tratamos como divinos. Pero yo en España también tratamos muy bien, a los argentinos. Yo no, yo lo detesto. Para que ya lo sé. ¿A quién? A los españoles. No, no, salvo mi abuela que vino de Naval Consejo, de Extremadura. ¿De dónde vino? ¿De Extremadura? De Naval Consejo, Extremadura. Provincia de Cáceres. Bueno, no sé. Es mi opinión. Mirame. Esa es la pregunta, la pregunta es esa. Estoy llorando de la risa. ¿Vos me estás cargando? ¿Pasó algo? No. Somos amigos. Nada. Ya lo sé, por eso. Seré bueno, porque por ahí sos grande, sos adulta, sos independiente. Claro. Aparte, pará, invirtió como nueve horas. Lo mínimo que podría haber es... No pasó nada, 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 nada. ¿Ni un beso? Cero. ¿Ni un beso? ¿No te tiró un beso? No, después me dijo que era una histérica, que esto que lo otro. Bueno, chau. ¿Qué? Belén, 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 no entiendo. No puedo responder, no puedo. Silencio, silencio. No entiendo. Primero dijo que los argentinos eran chomulleres, te tuvo nueve horas con café, fideo, ancho y nada. Mezcla, plá, 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 plá. Pero ahora lo estás destrozando. No, no, no estoy destrozando, soy sincera, no tengo filtro, soy así. No, pero ¿por qué te dijo que sos histérica? ¿Estás chupada? No, pero hay una parte que no entiendo. Es un tono raro para las cosas de la mañana. ¿Cuándo dijo que sos histérica? Silencio, silencio, se hablan todos a la vez, no se entiende. Le pregunto a la borracha. No te estoy horrible, que esto me saquea. Vamos a hacer la pipeta en vivo. ¿Qué trae? No me voy a decir histérica. Yo soy así, como si no me conocieran. La damos medio chupada. Escúchame, ¿y cuánto hace que estás sola? La verdad, la verdad, Benén, la verdad. La verdad, tengo candidatos. Estuviste en Mendoza y por los viñedos no encontraste nada. No, salí con gente, sí, no soy puritana, tengo una vida activa. Qué chaga, me muero. ¿Saliste con gente del medio? Yo te digo la verdad, me decás decir algo. La verdad que yo no sé cómo en Eflin le gana la televisión abierta. Esta novela es mejor. Esto de mí no lo ves. No lo ves ni en Gómez, ni en Oulanda. No existe, no existe. Las plataformas se están viniendo abajo. Viva la televisión abierta. Y ahora hace tres de la puta que no pago. Aguante la aflicción. Ay, Dios mío. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? ¿Hubo algo en el verano? Sí, en el verano y ponerle... Se te vinculó un actor en algún momento. No me importa, no me importa... No sé. ¿Qué te pasa? Estás más en 40 que nunca, Pelé. Esta noche después me fui más tarde a tomar algo con un chico que me gusta. ¿Y por qué lo llevaste en colectivo? ¿Cómo? ¿Por qué lo llevaste en colectivo? Él quiso. Qué bello el colectivo. No quería pagar el taxi. Escucha, claro. Estábamos en el café, ese que nombré en Santa Fe, y me dijo, ¿hace cuántos años no tomas un colectivo? No sé, como 10 le dije. Y me dice, vamos. Y cruzamos y se subió al 70. ¿Pero tenés la sube? Eh, ven, una foto, eh, una foto. ¿Pero tenés la sube? Eso quería, eso estaba buscando. No, no, no nos cobró. Aguada, ¿cuántos años no tomas unos mates? No nos cobró. Y yo festejé que no nos cobró. ¿Qué colectivo era, dijiste? 75, lo tengo grabado. Yo grabo eso. Sí, sí, lo mostramos, lo mostramos. No, eso lo subió una, no es mío de mi teléfono. Ah, no es tuyo, pensé que lo habías mandado vos para promocionarte. No, eso lo subió una, no, no. Una pasajera. Una pasajera. Porque se nota que está en más de allá. Y hace 10 años, ¿hace 10 años en qué colectivo viajamos? No sé, no me acuerdo, 60 creo. ¿Cómo no te acordás? Bueno, no sé, soy despistada. Pero bueno, me tomé ese colectivo y me dijo, decime una zona peligrosa. No sé, cotistución. Todas. Así que se me pide un pillo. No, barrio parque. Demos una vuelta. Barrio parque, sí. No, pero... No, 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 no. ¿Por qué una zona peligrosa te pidió? Porque es el espillo. Quería río. Es aventurero. Porque el espillo hizo un video. Para que la gente le ponga, ay no, cuidado, te van a robar. O sea, te estás burlando de él, no te quedas nunca más, estás loca. Claro, al final... ¿Por qué estoy loca? Arturito se te cayó el pedestal cuando lo conociste. No, porque yo no fui con una expectativa, yo fui con otra, no sé. Pero pará, pensabas que era un gran actor, querías hablar con un colegui y de repente te encontraste con un nabo, según me estás contando. Sí, sí, no puedo hacer el juicio. Bueno, nabo lo digo yo, vos decís lo que quieras. Verificar, o sea... Pero no te pagó los fideos. ¿Me pasás el teléfono? Claro, quiero el teléfono. De quien lleva el colectivo a ver barrios bravos. No. No sabe ni dónde está. Belén, entre yo, suponte que yo no estuviera casado y con hijos, felizmente. Entre yo y Arturito, ¿con quién te quedas? Mirá, no quiero herir la susceptibilidad de nadie. A mí no me va a salir nada, pero te quiero decir... Tranquila. Yo lo digo yo, yo conociéndote vos, que sos una mina popular, que te raspaste para llegar, para tener, para tener un pesito, para vivir de esto, que tuviste como un abanico de posibilidades artísticas pasando de la escritura a la actuación, a la vedeta o lo que sea. Digo, vos que sos una mina popular, que no venís del malva. Digo, ¿quién te parece que te representa más como hombre? ¿Ese muchacho o yo? No sé, a él no lo conozco mucho, pero a vos te conozco más. No contesta nada, ¿viste? Mira, vos te conozco mucho más. No le gustaba a ti igual, no le gustaba. No, pero digo, a él lo conozco, a él no. A él no hace falta conocer mucho a alguien para que te guste o no. Por algo se empieza, si no, no pasa para un año para... No, no agarro ya, va bien. A ver, Niki. Yo quiero saber, ¿quién no quiso dar un paso más adelante, vos o él? Ella. No sé, porque nunca lo terminó de aclarar. Si te puedo decir que le iba a decir que le digo histérica. No sé, quiero saber. Mirá, estoy un poco podrida de todo este... ¿De qué? No sé. ¿Pero quién no quiso? Pero si es la primera vez que hablas, ya estás perdida. No, pero no lo termina de decir. O sea, ¿verdad de pensar que no tengo tipos atrás? No, yo digo diez.